Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas diálogos urgentes sobre derechos humanos en internet que organiza Wikimedia Argentina. Mi nombre es Florencia Guastavino, soy asistente de proyectos del programa de educación y derechos humanos y también nos acompaña por Wikimedia Argentina Constanza Verón, que es la encargada del programa de comunidades. Como ya saben por las entrevistas que ya pasaron, en cada una de estas entrevistas lo que hacemos es conversar acerca de algunos temas que consideramos urgentes vinculados a los derechos humanos en internet. En este caso el encuentro de hoy se llama Géneros, Comunicación y Representaciones en Internet, y nos acompaña dos grandes referentas en el tema. Le paso la palabra a Coti para que las presente y ya dar comienzo la entrevista. Bueno, muchas gracias de nuevo chicas por estar acá, por compartir este tiempo y este espacio con nosotras. Vamos a estar, un poco ya comentó Flor, entrevistando a Soil Espeinada, comunicadora en salud, bienvenida, y a Titi Nicola, que es Santa Fecina, comunicadora visual, wikimedista, participa en un medio litoraleño como se dice, es periódica, así que bueno, para romper el hielo y empezar a este diálogo, queríamos preguntarles qué particularidades tiene para ustedes realizar con una comunicación desde una mirada feminista, si es algo que se propusieron desde el principio, o llegaron a este modelo a partir de otras experiencias, y cuáles son los desafíos que se les presenta a ustedes para esa comunicación. La que quiera tomar la palabra es más que bienvenida. Bueno, en el caso de periódicas, básicamente, no sé si decir lo que nace de otros modelos o experiencias, pero sí nace del hartazgo. Nosotras hablamos mucho de esto de decir hartas y organizadas, porque más o menos empezamos como a agruparnos así, un grupo de profesionales que andan dando vuelta, que tienen que ver con el periodismo, con la comunicación social, con el diseño, con la fotografía, y lo que pasaba es que estábamos muy paradas en la crítica, en la denuncia, en cómo trabajaban los medios, más que nada locales, si bien es algo que pasa a nivel nacional y a nivel mundial, el tratamiento de un montón de casos. Acá en Santa Fe, nosotros somos de la ciudad de Santa Fe, y acá en Santa Fe, en la zona, lo que pasaba es que todo el tiempo estábamos como nos veíamos repudiando y enojándonos por ese modo de tratar las cosas. Entonces ahí es como que surge esta necesidad de decir, che, hay que hacer algo, o sea, basta dejarnos, organicémosnos y empecemos a generar cómo queremos que sean las cosas, organizamos a ver y teníamos un montón de herramientas a nuestro alcance, que tenían que ver con la tecnología, con el acceso a internet, con un montón de privilegios o derechos que teníamos como ahí dando vueltas y que se podían convertir en herramientas de comunicación. Aparte un montón de mujeres con perspectiva feminista, con perspectiva de género, mirando eso, esa comunicación, y tratando de ejercer de sus propios espacios, porque todas trabajábamos en algún espacio, medio, nada, medios de acá de las instituciones, tratando de hacer lo que se podía con esa mirada feminista, con esa perspectiva de género, pero bueno, no era lo mismo si empezábamos a agruparnos y hacer eso que queríamos, cómo queríamos que se empiece a dar. Así que en nuestro caso empieza con la necesidad de que exista un medio, o que existan más medios o más voces que empiecen a mirar desde ese lugar. En mi caso particular, digamos, la perspectiva feminista siempre estuvo, por supuesto que a partir de la comunicación, el alcance y las redes que uno va armando en general, eso se va construyendo, incluso hay cosas que se van destruyendo también, de prejuicios, ideas que uno trae previas, digamos, conocimientos previos que uno trae, y que a partir de la oportunidad que dan las redes, y de conectarte con otras personas, y demás, y entrar a ciertos universos, ¿no? Eso te permite también un poco como reconstruirte e ir cambiando día a día. La realidad es que, digamos, la perspectiva de género siempre estuvo, siempre fue como una base, de hecho, originalmente, cuando yo empecé con las redes sociales, en realidad, de lo que más hablaba era de aborto, estaba como muy monotemática con ese tema, ya, y después empezaron a surgir como nuevos temas, que principalmente porque me interesaban, en definitiva, en mi caso particular, o sea, mi cuenta es una cuenta como personal, por así decirlo, no es una institución, nada por el estilo, entonces medio como que hay decisiones humanas y se realizan de mi parte, medio que según lo que me pinte ese día. Es cierto que la perspectiva de género siempre estuvo, digamos, nunca fue propósito, nunca fue baseado, nunca fue como algo organizado al principio, sí, me pasó después, que cuando me di cuenta que la cuenta tenía mucha visibilidad, bueno, no sé si mucha, digo, la cuenta tenía visibilidad, digamos, empecé a dimensionar que había una responsabilidad detrás de eso, que si yo la quería asumir o no era decisión mía, pero decidí asumirla, y entiendo también que las cuentas y las redes sociales en general, sobre todo en temáticas de ese, vienen a tapar agujeros, ¿no? A tapar el agujero del Estado, que debería haber llegado antes que yo, o el Estado debería estar cumpliendo un montón de roles que venimos a hacer justamente las feministas visibles, no influencers, ni referentes, ni nada por el estilo, sino más visibles que otras, porque está lleno de feministas que son zarpadamente grosas, y no tienen seguidores, porque no les interesa, porque no es su área, porque no se dedican, porque no les gustan las redes, porque no se llevan con las aplicaciones, porque no se llevan con los celulares, digo, también hay una cuestión, más allá de lo que uno diga, también es cómo uno maneja ese medio, ¿no? O sea, en este caso las redes sociales. Que hay gente que le gusta manejarlo y que se da maña, y gente que no, gente que realmente entra y todavía está tratando de ver cómo subir una historia. Y entonces también es un conjunto de cuestiones y de conocimientos, saberes y estrategias, que por supuesto descienden de un privilegio, muy probablemente si yo fuera de clase baja no estaría acá. Ah, o si no hubiera podido disponer de ese tiempo para poder hacerlo, tampoco estaría acá. Entonces, bueno, en ese sentido, sí creo que no hubo nunca un objetivo, sin embargo, cuando entendí que se cumplía un poco ese rol, uno asume la responsabilidad con lo bueno o con lo malo, lo malo es la exposición, el hateo, bueno, no sé, la fake news, digamos, todo eso a lo que ya estamos acostumbradas, porque si yo fuera influencer, vamos a usar ese término, ¿no? Pero, en término de redes, pero si yo fuera influencer de mandalas, no sería víctima de hostigamiento ni de persecución política. Porque no habría haters de mandalas, y si los hay me parece rarísimo. Pero debe haber igual, porque hay haters de todo. Pero cuando vos, cuando tu bandera intenta hacer el feminismo o el género, en tiempos donde matan a una ciudad por día, digamos, no es simplemente que te odian o que no les gusta tu contenido, es que quien pudiera te puede matar, básicamente, porque es lo que pasa. Entonces tiene un costo exponerse, y uno asume la responsabilidad, pero bueno, con lo bueno y con lo malo. Cuando entendí que había que asumir una responsabilidad, también intenté como aprender cosas de la comunicación, porque lo que yo estudié y demás no se ve nada de comunicación. Ni siquiera hay algo en lo que nos diga cómo comunicarnos con los pacientes, imagínate que menos en una red social. Por eso lo hacemos tan mal, ¿no? Por eso la medicina está tan mal. Pero sí tuve que ir aprendiendo, ¿no? Como, bueno, qué palabras usar, pero cómo se hace, cómo se comunica esto. Soy una afortunada que soy docente universitaria hace ocho años, y bueno, por ahí el tema de la comunicación, la docencia, la pedagogía, el uso de herramientas, digamos, no me resulta a mí un gran desafío utilizarlo, digamos. No es que yo digo, uy, no sé cómo explicar tal tema, porque no sé cómo armar un video explicando sífilis. Digamos, eso no me representa a mí un gran desafío, lo reconozco, pero porque ocho años trabajé a Donoren para la universidad pública, entonces, bueno, de alguna manera, digamos, algo aprendí, y lo utilizo, y a la gente le sirve, le gusta, y le va bien, le sirve eso, y punto. Pero, digamos, pero para responder y cerrar la pregunta, digamos, nunca fue algo como planeado, no es que yo me levanté y dije, me parece un excelente día para armar una cuenta, para hablar de feminismo, salud, ESI, y lo que sea. Si no, más bien, como que yo empecé a decir lo que pensaba, como cualquier persona que tiene una red social, y se anima, y tiene ganas, y tiene una idea concreta, y a la gente le gustaba, y ahí cuando publicaste algo, y ya le gustó a cinco personas, ya cinco te empezaron a seguir, diez te empiezan a seguir, diez te likean, uno te retuitea, el otro, que qué sé yo, que no sé cuánto, yo me acuerdo como si, estoy hablando un montón, pobre titi, se va a quedar la olvida. Pero, me pasó cuando hice un hilo de Twitter sobre aborto, que me acuerdo que hice ese hilo, porque yo dije, como, ¿cómo puede ser que no entiendan qué es lo que está reclamando la campaña? Hice algo sin saber que era un hilo, de hecho, yo dije, ah, puedo agregar un tweet más, dije, ah, voy a agregar, ah, puedo agregar un tweet más, bueno, así fue. Y armé, como diciendo, bueno, mirá, el aborto, ta, 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 lo dejé, me fui a bañar, y salí de la ducha, prendo el celular, o sea, prendo, desbloqueo el celular, y estaba estallado, no entendía nada. Me acuerdo que tenía, había citado mi tweet, Florencia Echeve, no me lo olvido más, y yo pensé como, ¿quién es Florencia Echeve? Porque no debe ser la periodista, digo yo, debe ser, no, debe ser un troll. Y entré a chequear, y era como, ¿qué? ¿Pero qué hace Florencia Echeve? Tipo, ¿de dónde me sacó? ¿Cómo pasó esto? Yo no entendía nada. Y bueno, después ahí yo seguí hablando, 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 y parece que no, pero todo es la suma de, la suma de, y cuando me di cuenta, Filo me propone hacer un segmento para hablar de ese, y bueno, cuando te das cuenta ya estás laburando de esto. Digo, no fue nunca algo planeado, sí, obvio lo que ahora se planea sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque esto ya empezó, digamos, y lo que sí uno se esmera en trabajar es decir, bueno, tengo que trabajar para sostener esto en el tiempo, ¿no? Ya sea desde incorporar nuevos recursos, como si yo te dijera TikTok, o incorporar nuevas herramientas, o nuevos temas, o lo que sea. Quizás, por ahí, Titi, si querés sumar algo más al respecto de esto de los desafíos, sabemos que hay muchos temas que también periódicas toma, y que quizás también se encontraron con experiencias como el hateo, con experiencias de lo difícil que es visibilizar temas de aborto, de violencia, si querés contarnos un poco más a nivel de los desafíos. Sí, bueno, nosotros, en nuestro caso, como les decía al principio, y a diferencia por ahí de Sol, que fue como un crecimiento espontáneo, fue recontro organizado, fue por muchos meses juntarnos, fuimos más de 20 mujeres lesbianas, trans, que nos juntamos ahí como a pensarlo y a decir qué queríamos con eso, porque inclusive siempre la idea fue generar un medio, generar un medio de comunicación, y bueno, qué queríamos con eso, entonces todo con modalidad de asamblea, reuniones, porrones, y todo, pero todo muy formalizado, en el sentido de, bueno, nos ponemos las pilas acá, así que fue como, a partir de ahí empezar a plantear objetivos, y después de ahí la construcción diaria, es como una cosa increíble todo lo que se puede crecer, y todo lo que tiene que ser discutido, y más por 20 compañeras, donde tenemos que poner un acuerdo cuando cada una trae desde su campo, desde su vida, desde su andar, trae sus criterios, o sea, yo que vengo con la foto libre, la otra compañera que viene con cuidar su material, y así todo lo que se iba construyendo en relación a la comunicación en sí, y después a los feminismos, porque todas teníamos como diferentes criterios, inclusive nosotras casi no éramos amigas, éramos profesionales que nos fuimos encontrando, entonces a veces ni siquiera sabíamos qué pensaba exactamente la otra, y había que construir criterios en común, digamos, éramos un equipo que teníamos que salir todas juntas a la cancha, y eso es una construcción absolutamente diaria, y así también con los lenguajes, con todo lo que vamos haciendo, en el medio tenemos como profesionales, bueno, que ilustran, dan fotos, otras que escriben mejor, y es construir desde una manuala que llamamos nosotros, el manual de estilo que tenemos, que eso habla desde cómo hablamos en inclusivo, hasta qué foto, con qué fotos ilustramos, con qué tipo de fotos, qué hacemos, qué pasa con las licencias de nuestras imágenes, o cada una va teniendo un criterio respecto a eso, a esa construcción, cómo se trata cada tema, hasta dónde cubrimos, hasta dónde llegamos, porque también otra de las cosas es, bueno, tratemos de centralizarnos acá, en Santa Fe y Zona, digamos, porque era como lo que podíamos cubrir, y era lo que queríamos decir, y donde necesitábamos hablar, como que mencionábamos un montón de herramientas, y sería una movida bastante interesante, de la marea verde en general, entonces necesitábamos hablar de lo local, y cómo a eso lo hacíamos dialogar con lo que pasaba, a nivel nacional y a nivel latinoamericano también. Así que, pero una de las cosas que más rescato, y que me parece como súper interesante, es que en esa construcción colectiva y horizontal, nos vimos muchos formándonos mutuamente, todos los primeros talleres que hicimos, si bien siempre cada una se está formando en su experticia, en el lenguaje que considere, había mucha construcción colaborativa, o sea, los talleres eran totalmente grupales entre nosotros, o sea, yo enseñando a usar la web, la compañera enseñando a sacar fotos con celulares, la otra compañera a redactar una noticia, y así, digamos, y eso fue como súper rico, porque esto, animarnos a construir, y a apoyarnos entre pares, que el conocimiento estaba acá, y hacerlo circular era conocimiento colaborativo, así que eso es una de las cosas que más rescato de los desafíos, y que es diario, es aprender mutuamente de las compañeras. Buenísimo, muchísimas gracias, Salas, por las respuestas. Quizás retomando esto que decía Titi, de las representaciones y de las ilustraciones, un tema que nos interesaba especialmente para conversar cuando pensamos en las formas, sobre todo en las redes, y desde la comunicación feminista, sabemos que hay, bueno, un debate histórico desde el feminismo sobre cómo son representados los cuerpos de las mujeres, y obviamente de otras feminidades también, y quizás las redes vuelven a traer ese debate, porque estamos, a nivel de las imágenes, exponiéndonos físicamente, exponiéndonos en nuestra identidad, entonces, la pregunta iba desde ese lugar, digamos, si ustedes consideran que la representación de los cuerpos de las mujeres en internet sigue siendo parcial o estereotipada, si ustedes ven que hay un debate desde la comunicación feminista, o desde sus propios trabajos, ya sea colectivos o individuales, desde ese lugar en transformar esa forma de representación, y si creen que las nuevas generaciones realizaron efectivamente algún cambio en cómo eso afecta en sus propias construcciones de sus identidades y sus cuerpos, o todavía creen que hay un trabajo ahí para seguir haciendo, y quizás las redes, digamos, especialmente, porque por ahí es el lugar donde las nuevas generaciones quizás están más o se informan más. Sí, 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 me parece que sí, que es un buen tiempo para debatir eso, por supuesto que creo que los femininos hace rato que se lo vienen planteando, lo que sucede es que la llegada de las redes sociales, digamos, permitieron expandir y potenciar eso mucho más, ¿no? Pero digo, ya hace 20, 30, 40, 50 años que estaban en debate si la representación de las mujeres, sobre todo en los medios, o publicidad, o despropaganda, los modelos aspiracionales, digamos, todos esos, esas estructuras que hacían que las mujeres, la diversidad de los cuerpos en general, tengan que estar todo el tiempo tratando de editarse a sí mismos para parecerse a y de esa forma ser aceptades de alguna manera, ¿no? Sí, sí lo que me sucede, o sea, sí creo, o sea, respondo que sí, que los feminismos están haciendo algo al respecto de ese tema, sí creo que no comparto todas las opiniones de todos los feminismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que pasó con esta chica, con Oriana Sabatini, que me pasó en particular, que ella, no sé si lo recuerdan, pero hizo un posteo relacionado a cómo ella veía su cuerpo, y había una cuestión con eso, ¿no? Y se dio un fenómeno raro para mí, porque, porque, sentí como una cosa muy de, muy de, bueno, como yo veo tu cuerpo hegemónico, y no me importa cómo lo ves vos, sino de que yo lo veo hegemónico, entonces no tenés derecho a, y es algo tan, tan, tan personal también, la percepción del cuerpo propio, ¿cómo le voy a decir a otra persona que es, que, que, como, o sea, ahí me hizo mucho ruido, tengo que ser honesta, pero una parte de mí piensa como, como, ¿por qué vos que tenés 300 seguidores, podés publicar lo que querés, y ella tiene ganas de publicar eso y no puede? Como, como, ¿en qué punto termina como, como que las personas son un medio de comunicación, o es un sujeto de derecho que tiene ganas de publicar lo que quiere? Como que termina, termina pasando que, que a veces tu cuenta personal, se termina, la terminan declarando patrimonio del, patrimonio de la humanidad, y como que vos ya perdés el control, como que, bueno, ya no soy, ya no puedo publicar lo que como, porque si, ya no puedo, porque como hay gente viéndolo, voy a, voy a, penetrar en su cerebro con, con lo que yo estoy publicando, entonces no puedo, y ya perdiste como la autonomía de tu cuenta, como que ya le pertenece al pueblo, ¿no? Como que cuando las cuentas son masivas, de repente se la apropió todo el mundo, y, y, entonces todo lo que publicás, no solo eso, sino que lo que publicás, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que estás publicando. Ojo, no publiques algo con lo que no haya uno que no esté de acuerdo, porque se enoja, se enoja como que no le estás dando lo que, lo que le prometiste que le ibas a dar, que es, cosas que esté de acuerdo. Y ahí terminás como diciendo como, podés tener un ídolo, una ídola, un ídole, y no coincidir en todo. Que recibió muchos ataques por su publicación, y de repente pensé como, como dentro de este mundo hegemónico, están las personas que no ingresan en ese mundo hegemónico, y sufren por no estar dentro de ese lugar, como por ejemplo, típicamente los cuerpos con diversidad funcional, o en otros términos, discapacidad, o cuerpos gordos, clásicamente que no están dentro de este universo hegemónico, y sufren. Pero hay personas que para estar dentro de ese universo hegemónico, lo dejan todo, lo dejan todo, vomitan, se desmayan, hacen ayunos de 15 días. Entonces me pregunto como, ok, sí, están dentro de su universo, pero ¿qué están haciendo para entrar ahí? Como, hay que ir a rescatar a esa gente también, porque tampoco está bueno lo que están pasando para estar ahí. Si Oriana hace una publicación diciendo, che, la realidad es que me odio un montón, como está, o sea, detesté mi cuerpo, así, todo con su cuerpo como es, y me parece que el odio dirigido hacia la usuaria de ese cuerpo, para mí ese odio, ese hateo, estuvo mal dirigido. Como el problema es los mensajes que nos da la comunidad, pero bajo ningún punto para mí, el ataque podría ser a una piba que sufrió situaciones de deshormones alimentarios o alimenticios, o trastornos de la alimentación, y que eso sea un mensaje que haya que repudiar, digamos. Ahí como que no estuve tan de acuerdo. Menciono este caso porque me pareció como un caso muy representativo de, ok, estamos tratando de desconstruir este universo de la hegemonía, pero como que ahí me hizo mucho ruido, pensé como, no sé si es por acá, me parece que no va por acá, como enojate con la gente que se dedica a publicidad, y para venderte una bombacha, te pone una piba que pesa 30 kilos, enojate con esa persona, no con la piba que pesa 30 kilos, que pesa 30 kilos porque hace 10 años que se la pasa vomitando todo lo que come, y hace ayunos de 20 días para que la contraten para poder laburar, porque la piba quiere laburar de eso. Como no está bien dirigido ese hateo, digamos. Los hateos en general, me parece que están mal, los hateos en general están mal dirigidos, pero ese en particular me hizo ruido. Entonces sí, creo que estamos desconstruyendo, sí, creo que las nuevas generaciones también están, están de alguna manera como absorbiendo un nuevo sentido de la crítica, hacia la información que recibimos del medio, criticando la cultura y demás, pero como que siento que está costando encontrar un equilibrio, o que todavía nos falta un debate, como que todavía, como que no está resuelto esto para mí, como que todavía tenemos un tiempito por delante para seguir masticando, como masticando un poco más el tema, como que me parece que falta, que nos falta, como que tampoco tenemos que resolverlo hoy, digo, hace, desde toda la historia de la humanidad venimos con este problema, hace 500 años que estamos con este problema, la verdad que resolverlo hoy, o resolverlo el año que viene no nos va a cambiar demasiado. Sí, sentemos a debatirnos, pero no nos tenemos que apurar, no es que bueno, yo hoy, sigo una influencer que hizo una publicación sobre los cuerpos hegemónicos, me gustó la publicación, listo, ya está, me desconstruí, ya está, listo, no es tan fácil, como, digamos, somos lo que somos en nuestra circunstancia, con nuestros contextos, como no alcanza que yo cambie de opinión, el contexto me tiene que ayudar, la cultura me tiene que ayudar, y eso es un cambio que lleva tiempo. A mí me gusta pensar el tema de, de tomar la voz, y cuando digo tomar la voz, hablo de construir los discursos, de narrar, que eso tenga que ver con todo, digamos, en mi caso, yo soy fotógrafa, entonces, la cámara es mi modo de tomar la voz, y así, cada una de las compañeras, donde nos empezamos a interpelar estos temas. Una de las experiencias que nosotros tuvimos también en Santa Fe, que laburamos con Wikimedia, fue lo de fotógrafas feministas, que ahí fue ese ejercicio, que fue esta idea de decir, bueno, como decía al principio, estamos hartas, ok, ¿qué hacemos con todo esto? ¿ok? Esto del hartazgo tenía que ver con todo lo que veíamos, ¿no? Con los medios, con los medios hegemónicos, con los medios locales, ¿y quién narraba eso? ¿Quién hablaba por nosotras? Por nosotres. ¿Quién estaba contando nuestra historia? ¿Quién contaba lo que nosotros hacíamos? ¿Por qué estábamos esperando que toda esa construcción que nosotros teníamos, inclusive acá a nivel local, que eran asambleas, con otras organizaciones, uniéndonos, discutiendo ideas, ¿por qué estábamos esperando siempre que venga alguien de afuera a narrar eso? Que nosotros ya teníamos recontra claro lo que teníamos que decir. En ese momento, una de las experiencias que sale fue empezar a vernos y a reconocernos entre fotógrafos, y eso fue un montón, porque de repente éramos 100 personas, mujeres no binarias, trans, que no tenían lugar en ningún medio, cualquiera de nosotros teníamos ganas, o teníamos capacidades, o teníamos herramientas para formar parte, y ninguna formaba parte de ningún medio, ninguna. Entonces era como, bueno, acá está pasando algo, es como, ¿qué hacemos con eso? Y ahí fue lo de tomar la voz, digamos, empezar a narrar nuestra propia historia, que fue por ahí el eje que nos empezó a mover, y construir la imagen, construir lo que queríamos. También se puso mucho en debate esto, de no caer en la sección de fotos, porque muchas veces caemos también en eso, es como decir, esto es lo que no se debe, pero bueno, estos cuerpos son los que tenemos que empezar a mostrar, y los ponemos ahí también, como en un lugar de exponerlos, y no sé, yo no estoy como muy de acuerdo con eso, yo soy como más partidaria, quizás por el fotoperiodismo, es como narrar lo que vemos, narrar lo que existe, que tenía que ver con la construcción, de lo que ya sabíamos, con todo el bagaje que teníamos, de esa construcción política que estábamos teniendo, y narrar desde adentro, o sea, nos pasaban las marchas de decir, che, dejemos de mirar afuera la marcha, porque qué pasaba, el chabón que lo mandaban del medio del diario, venía dos segundos a la marcha del 8M, se colocaba acá, sacaba la foto del principio de la marcha, y se iba a su casa, esa era toda su construcción de lo que pasaba en Santa Fe, respecto al movimiento, y nosotros empezamos a decir, bueno no, nosotros estamos marchando adentro, o sea que la foto ya tenía otra óptica, y a veces éramos 100 personas distribuidas en todos lados, mirando las cosas de forma diferente, entonces ahí empezó como esa idea de construcción, y que sí, que ahí tiene que ver con los cuerpos naturalmente, porque son otros cuerpos, también empezó a pasar lo federal, porque muchas veces todo lo que se construía a nivel nacional, tenía que ver con marchas que se daban en Buenos Aires, con marchas que muchas veces terminaban en disturro, que se terminaban enfocando en las pintadas de la catedral, y en cosas que no queríamos que se enfoquen los medios, que ya sabemos cómo construyen su mensaje, es decir, bueno no, acá hay familias que salen a marchar, somos compañeras, estamos abrazadas, nos damos un mate, vamos marchando con un mate, ¿cómo son esos rostros? ¿cómo son esas caras? ¿cómo son esas compañeras nuestras? Y ahí estaba la realidad, sin necesidad de tener que empezar a caer, bueno, si es hegemónico o no hegemónico, bueno, sí, había una piba con glitter, había una piba de flaca, una piba gordo, una piba en bici, una piba en silla de rueda, y ahí estaba esa construcción real, o sea, nos gustó cómo tomarlo por ahí, desde ese grupo, desde esa iniciativa, y me parece que fue augulosa, porque tiene que ver con eso, con una mirada real, de lo que estábamos construyendo, y fue cada una de nosotras que estaba construyendo a nivel interno, bueno, ¿qué pasa con esa representación? ¿qué pasa con esa fotografía? O sea, ya somos personas que venimos renegando de las ediciones de fotografía, de Photoshop, ¿vieron? Cuando nos estamos, nosotros nos cansamos mucho, cuando nos dicen, sacame flaca, o sea, eso es algo que renegamos un montón, entonces, ya éramos personas que estábamos corridas de ese eje, o no estábamos ahí, no te íbamos a editar la cara para que no te salgan las arrugas, entonces eso ya era como ubicarnos desde otro lugar para la mirada. Y a partir de ahí eso, la construcción colaborativa, vuelvo a eso, el mismo momento, un mismo suceso, pero mirada por un montón de perspectivas diferentes, o sea, yo lo que le estaba sacando a un detalle, tenía otra compañera que le estaba sacando un detalle diferente de eso mismo que estaba sucediendo. Entonces la construcción de la mirada empezó por ahí, digamos. Y en el medio sí, sí un ejercicio diario de cómo ilustramos las cosas. Eso es un ejercicio de construcción absoluto, porque no existe, está más allá de los cuerpos, y pasa con las profesiones, pasa con, nada, todo, todo lo que queríamos decir, no teníamos fotos. O sea, desde hablar de una copita con sangre, teníamos que sacar una foto de la copita con sangre, chicas, no existe eso en internet. O bueno, una compañera haciendo otro tipo de oficio, una compañera que estaba, paliando para construir su casa, entonces siempre la construcción es mucho más periodística, digamos, va por ahí, y ahí solo van apareciendo otros cuerpos, otros rostros, otras compañeras, somos todas diferentes, y después fuimos construyendo como en ese lugar. es un ejercicio permanente, y a la vez también contamos en el equipo con una ilustradora, que ahí también nos sirve un montón para el ejercicio de cómo ilustrar esos cuerpos, cuando son cuerpos, cómo ilustrar esos estereotipos, o esos mensajes que nosotros queremos construir, e inclusive de las que ya no están también, que nos pasaba mucho, bueno, con Coti fuimos trabajando en un par de artículos, por ejemplo, de compañeras que ya no están y no tenían su retrato, entonces trabajar con una ilustradora, qué te permite eso, hasta dónde llega la identidad también, porque, no sé, por ejemplo, nos pasa que tenemos un segmento de podcast que se llama Históricas, y rescatamos historias de mujeres de la zona, de la provincia, que fueron como, que tuvieron historias que no fueron totalmente celebradas, digamos, que no están en los manuales, pero que queremos rescatar. Y no sé, pasó por ejemplo, con Vika Feldman, que hicimos hace poco, y las fotos que encontramos son fotos carnet, o fotos como, que no representan el espíritu de esa persona, o de lo que nosotros queríamos contar de Mika, por ejemplo. Entonces, ahí, la ilustradora nos sirvió muchísimo para llevar eso adelante, y construir ese mensaje, y cuál era ese estereotipo, o esa mujer guerrillera que nosotras queríamos mostrar. Entonces, bueno, la construcción siempre creo que va por ahí, cuando vos tenés un mensaje claro. Después, respecto a las nuevas generaciones, yo la verdad que estoy bastante escéptica en relación a eso, yo no veo mucho cambio, siento que muchas de las cosas que se han trasladado de la TV, de las revistas, que quizá nos pasó a nosotras que somos más grandes, o sea, hoy entro a TikTok y me quiero matar, digamos, lo que son los cuerpos, cómo es esa construcción del mensaje, la relación con los cuerpos, tanto varones como mujeres, el binarismo, ahí sí, hay muchas intenciones, hay otros canales que empiezan a dar otros mensajes, que se empiezan a colar en esa conversación, pero cuando vos entendés, por ejemplo, a mí me pasó que entré a TikTok como para ver qué era, digamos, porque trabajar en comunicación tiene eso, que tenés como que estar muy al tanto de todo lo que sucede, que me decían como que era re para pibito y qué sé yo, bueno, pero hay que entenderla para saber si permeamos o no permeamos con todo lo que hacemos, ¿no? Y, bueno, ahí la verdad que me tira un poco abajo, porque creo que si no estás acompañada como de una construcción, a veces eso me da a pensar que a veces nos estamos hablando en ciertas burbujas, nosotras que estamos construyendo algo que todavía no cala hacia otros lugares, pero bueno, me parece que también la idea es esto, empezar a decir, desde los cursos de fotografía que te enseñan a hacer la piel de porcelana, es algo que tenemos que extruir, a empezar a permear desde ese lugar que es la formación de un fotógrafo, hasta las ilustraciones, hasta lo que miramos y hasta cómo construimos un mensaje, a partir de ahí tenemos como muchísimo que discutir, como decía Sol, me parece que es algo que no se va a resolver ahora, que nos falta muchísimo, que estamos haciendo un montón de cosas, que lo estamos intentando, pero me parece que el gran desafío también está en no hablarnos entre nosotros, así que poder ampliar un poco esa mirada. Vienen hablando un montón sobre las redes, sobre su trabajo en distintos medios y plataformas, sabemos que ambas desde sus distintas pertenencias y desde sus distintos lugares dan mucha visibilidad y un lugar preponderante a las denuncias de abusos, de femicidios, de violencias a las mujeres en general, y queremos saber un poco qué plataformas eligen, si tienen alguna preferencia para el tipo de comunicación que hacen, qué redes eligen para comunicar todo esto, y si toman algún cuidado en particular a la hora de publicar, ¿no? Cómo se manejan a la hora de elegir los medios que usan y de cómo lo comunican, si es igual para ustedes trabajar en Twitter que en Instagram, que hacer una publicación en una página, queremos como desenar un poco el uso de Internet, ¿no? De estas plataformas que nos dan distintas posibilidades y que también nos permitan acceder a distintos públicos, creo que ahí también es algo interesante para pensar, vienen hablando mucho de que se construyen ustedes también como comunicadoras y van aprendiendo, bueno, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que tuvieron a partir de estos usos? Yo soy una outsider total de TikTok y de las redes en general, soy una consumidora, pero me parece como sumamente interesante poder darle una vuelta a cómo nos manejamos cuando comunicamos en Internet. En particular, mi cuenta, digamos, cuando, para hablar de temas de violaciones, abusos y demás, lo que más cómodo me resulta a mí y creo que a las demás personas, son las encuestas de Instagram, de las historias, porque tiene este formato del anonimato que es interesante, y también, y esto tiene que ver con esto que por ahí hablábamos al principio, en donde resulta que de alguna manera te convertís en un tapón de agujeros del Estado, ¿no? En donde yo tampoco tendría que estar por ahí, no sé, un domingo a la tarde, digamos, no es mi trabajo ponerme a leer y hacer la difusión de situaciones de abuso y acoso, ¿no? Digo, porque no estudié para eso, porque no estudié, porque, digamos, no es una tarea que me corresponda desde lo oficial, digamos, ¿no? Sin embargo, me encontré mil veces y lo voy a seguir haciendo como de repente todo mi domingo leyendo historias de tíos abusadas, que no me hace bien, lógicamente, como a nadie, no son cosas gratas, tampoco me pongo en el lugar de la víctima, por supuesto, pero digo, no es grato para nadie, pero sí es interesante que tenga difusión y sí que se ponga, se ponga, digamos, se ponga el foco en lo que sucede y lo que no hablamos. Lo que tiene para mí la plataforma de Instagram es que dentro de las historias, digamos, que la gente pueda usar la cajita de preguntas y eso se puede compartir de forma anónima, es perfecto, porque estas personas pueden comentar, no se sabe su nombre, ni de qué cuenta viene, ni nada por el estilo, y en relación a lo que dije al principio de que no es fácil tampoco leerlo, tiene un límite, tiene un límite de caracteres, digamos, y eso también es importante porque, no porque no me interese todo lo que tengan para decir ni porque no es importante ni nada, sino porque para, con el fin que tiene esa acción que es de, che, a todas nos pasó lo mismo, nada, estaría bueno contarlo, no sería lo mismo textos de tres páginas, que cinco renglones en donde decir cuando tenía cinco años mi tío, mi papá, mi, no sé, mi hermana mayor, mi primo, me hizo esto, esto y esto, y pasó esto y esto y lo otro. Digamos, a los fines de la comunicación que sea algo corto, pero no porque no sea importante, o sea, eso es necesario dejarlo claro porque si no queda como que no te interesa el tema, en realidad sí, lo que pasa es que a los fines de esa herramienta es clave que sea un poco más expueto, ¿no? Y eso me parece que es útil. Twitter es una aplicación para, es una aplicación guerrillera, Twitter es una aplicación para ir a pelearte, salvo que, no sé, tengas un Twitter de mandalas, o sea, yo no pinté nunca una mandala, pero siempre la uso de ejemplo, porque creo que es como lo más pacífico que hay, no hay manera de que alguien esté en contra de una mandala, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo pongo siempre como ejemplo de algo que es el ejemplo de todo lo opuesto a la situación de militar el feminismo, donde vos decís, ah, y ya te dicen, ah, gorda, o sea, a mí me han dicho, no sé qué cosas no me han dicho, ahora me afecta mucho menos que antes, pero me ha afectado muchísimo, me ha afectado a nivel de decir, che, no, yo todo bien, pero no, pensé que podías, que podías hacer este laburo, pero no, todo bien, cierro la cuenta, y me abro otra cuenta, todo bien, pero hasta acá llegué, o sea, como que afecta mucho, o sea que para mí Twitter, no sé si sería la plataforma para eso, Twitter me parece una plataforma más como para comunicar cosas, o sea, cero audiovisual, ¿no? Comunicar como una oración, una opinión, en general me parece que va por ahí, pelearte, 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 opinión, pelea, pelea, opinión, jeje, opinión, es eso. Y después, TikTok, yo la otra vez intenté, hice un TikTok, digamos, invitando a a los seguidores a que me pongan en los comentarios que si hacían algo a la hora de salir a la calle, y qué sé yo, y la verdad que comentaron bastantes, en mi caso particular tengo muchos seguidores de otros países, así que fue muy fuerte como leer lo mismo que hacemos acá, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, o sea, todo lo mismo, en México, todo igual, digamos, no cambia, sin embargo yo, a las compañeras mexicanas no las conozco, no conozco México, y sin embargo, todas salimos, pensamos en salir con un gas pimienta, o sea, y venimos de culturas distintas, y sin embargo se nos ocurren las mismas ideas, y eso es porque, ¡oh! nos pasa lo mismo, o sea, son respuestas a los mismos estímulos, ¿no? Así que bueno, para responder la pregunta y dar paso a Titi, creo que es eso, o sea, la plataforma para mí más acertada es Twitter, perdón, Instagram, lo más acertado sería que lo haga el Estado, ¿no? Pero digo, si no tenés eso, ¿no? Y como es el caso, bueno, quizás, y tenés la suerte de tener una cuenta de Instagram, bueno, podés acudir ahí, y bueno, no mucho más. Bueno, en ese caso voy a hablar desde la experiencia de periódicos, digamos, como medio, no desde nuestras individualidades, para nosotros lo fuerte está en el sitio web, el sitio web lo creamos, lo configuramos como el medio de comunicación en sí mismo, digamos, es donde volcamos toda la experticia que tiene que ver con todos los lenguajes, con toda la investigación, con todo el trabajo que hacemos para cada cosa, sea desde cubrir un hecho noticioso o hasta una investigación, un informe que querremos hacer, un informe, esto, tomarnos meses para hablar sobre aborto y que eso también tenga, incluya lenguajes que puedan hacer de un poco más atractivo entre conillas para llegar a la información, como decía Sol, que cada red también tiene como su particularidad, bueno, en este caso también, los lenguajes también, tenemos que tratar de llegar, sí, hay paper académicos que son maravillosos, pero no te los lee nadie, o sea, bueno, saber cómo, empezar a traer esas voces expertas, empezar a dialogar, empezar a conversar, y hacer de eso una parte comunicacional que llegue a mucho más gente. Eso, por ejemplo, lo trabajamos con informes que tienen, aparte de la web, lo vamos trabajando como informes especiales, hemos trabajado ahora y ahora trabajamos, uno de los últimos fue, bueno, ahora va a salir uno de femicidios que está bastante completo, que tiene investigación tremenda de la provincia, de la cantidad de muertes y cosas así, tratamos de trabajarlo del modo más responsable y profesional posible, pero como dice Sol, en un momento estás diseñando 30 placas donde estás embarando muertas. no es nada grato, estás hurgando en qué le pasó a cada mujer, estás tratando de ser lo más profesional posible, inclusive un relevamiento que ni siquiera existe a nivel estatal, que lo tenemos que hacer nosotras, que nos tenemos que sentar a buscar ese número, son súper estresantes, una vez no se da cuenta y está hablando de eso, de compañeras, de compañeras violentadas, y cuando te empieza a caer la ficha de eso es un montón, es un montón, ni hablar de los casos de esto, de bueno, de abuso, de todo lo que va pasando, pero bueno, la mayor pieza de la comunicación de él es la web, a partir de ahí y luego hacemos mucho trabajo, no sé, nos pasa por ejemplo con el tema de búsquedas de paradero, que es como se llama cuando buscamos a alguna compañera que no está en su lugar, ahí tuvimos como todo un debate hacia adentro, que quizás en lo tecnológico y hacia afuera es algo que no se nota, pero nos pasó por ejemplo esto, de qué pasa con la foto de la compañera cuando a veces, muchas veces, por suerte últimamente, son compañeras que faltan de su hogar por problemas personales durante unas horas y vuelven a su casa, entonces bueno, qué pasa con la identidad de esa piba, qué pasa con la foto de esa piba, qué pasa con su nombre y apellido que queda dando vueltas en internet, estuvimos buscando como soluciones tecnológicas y debatiéndolo cómo hacer para que eso desaparezca o aparezca lo menos posible en el rastro de internet, entonces le fuimos buscando la vuelta a la URL y cuestiones técnicas en el progreso, repito, que quizás hacia afuera no se ve y hay un debate interno de cómo queremos hacer eso. lo mismo de las fotos de las compañeras violentadas, no sé, cuando hay un femicidio, nosotros tratamos de no ocupar su rostro, es una decisión que nosotros tenemos o no las fotos esas que se suelen usar que son del horror, entonces bueno, siempre tenemos como un recurso a usar carteles, mensajes, digamos, cómo vamos construyendo desde ahí y hay todo un ejercicio que está, más que nada, puesto en la web. Nosotros de ahí, las redes que más utilizamos son Instagram, Facebook y Twitter, en su mayoría, las tres, replicamos de información que generamos de manera un poco más consciente, más completa en la web. Sí, como decía Sol, Twitter es mucho más micro blogging, digamos, es más una conversación, a veces como transformarnos en un medio nos dificulta entrar en ciertas conversaciones, pero tratamos con los temas de agenda, ese es por ahí el modo de ir dialogando, de ir metiéndote en las conversaciones en Twitter, tenés que estar hablando de lo que están hablando, digamos. Muchas veces hay temas que pasan de largo, pero bueno, no sé, ayer se aprobó la ESI acá a nivel provincial y eso es, bueno, un tema que hay que hablarlo y que hay que verse en esa conversación para hablar. Instagram tiene todo lo visual que te potencia muchísimo, digamos, desde la imagen en movimiento, desde la imagen fija, cómo podés construir un mensaje muchísimo más visual, así que eso está buenísimo, me parece que ahí jugamos un poco más desde ese lugar, desde el atractivo visual, desde atraer a nuevos públicos, también que la gente está ahí, la mayoría del público, nada, de 18 a 40 años más o menos está ahí y es el público que necesitas atraer, digo público por interés, ¿no? Que no suele frívolo. y en Facebook quizá hay, todavía, tenemos muchísimas entradas, me parece que lo que tiene Facebook es, sí un público un poco más mayor, esto según las estadísticas que tenemos, nos funciona muchísimo por lo rápido o lo fácil que es acceder a un link. Entonces, ahí hay una construcción que más allá que tiene, también lo visual, esas cosas, pero no lo aprovechamos tanto por ahí, pero sí lo fácil que es acceder a un link y, bueno, leer en el dispositivo móvil una noticia, digamos, que, bueno, es una forma fácil de acceder. Decimos que no hay más gente en Facebook y, sin embargo, nosotras muchas de las visitas de gran porcentaje sigue siendo de Facebook, es una, está ahí. Pero, bueno, es más o menos así, nosotros, y a partir de ahí empezamos como a replicar en otras redes sociales. Buenísimo, chicas, muchas gracias. Está bueno este contrapunto, ¿no? Entre la importancia de que se visibilicen redes, que es el espacio donde está la mayoría de la gente, temas tan graves como el abuso, la violencia, los femicidios, pero a la vez todo lo que pasa al respecto de cómo mostramos esas identidades, en lugar del anonimato, me parece que es súper también importante a la hora de decir, de contar, de poder expresar la idea de, bueno, yo fui abusada o me abusaron en tal momento, de poder decirlo, pero a la vez también lo difícil que es proteger eso y me parece que a nivel de derechos humanos es un re-debate y como Titi decía, hay muchas cosas de lo técnico que quizás todavía hay que seguir profundizando para protegernos y proteger a las personas abusadas. Bueno, retomando la última pregunta como para ir cerrando, sabemos que a las feministas y al movimiento feminista en general nos gusta mucho encontrarnos, que hay como un lugar del encuentro cara a cara y del compartir que es como la clave del tejido de las redes entre mujeres y entre feministas y sabemos que eso fue lo que en estos últimos meses no pudimos hacer, obviamente por los cuidados de la salud, pero quizás, bueno, eso como que también por otro lado visibilizó o hizo que aumentaran quizás en algunos casos las violencias. Tomando que, más allá de eso, también las redes fueron en este tiempo un espacio por ahí para movilizarse virtualmente, lo llamamos así por decirlo de alguna manera, por ejemplo, las compañeras de la campaña por el derecho al aborto hicieron muchos tuitazos, pañolazos, hay como una idea de la movilización a través del hashtag, queríamos preguntarles desde su punto de vista, digamos, cómo se sintieron ustedes en estos meses de activismo solo en redes o de feminismo principalmente en redes y si creen que hay algo de esas movilizaciones virtuales que puede ser potente más allá de que no existe el encuentro cara a cara, digamos, si consideran que hay algo potencial ahí, como hacia adelante. Sí, 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 digamos, las redes sociales tomaron un rol protagónico digamos, dentro de los feminismos que ya viene teniendo un rol protagónico hace bastante, digo, ¿no? O sea, la pandemia me parece que vino un poco, la cuarentena en realidad vino un poco a confirmar que en los tiempos de redes sociales, porque la realidad es que estamos en tiempos de redes sociales, digamos, no son los 90, eso quiero decir, digo, hoy por hoy casi independientemente de la cuarentena o de la pandemia, la mayoría, muchas de las cosas son en redes sociales, no sé si la mayoría, pero muchas se hacen por redes sociales, me parece que la cuarentena vino a confirmar un poco eso, las calles siempre han sido, históricamente han sido de lo popular, siempre el lugar ha sido la calle porque la derecha o los espacios ultraconservadores y conservadores han tenido siempre espacios de poder, por eso no han necesitado salir nunca a la calle, y la calle siempre fue nuestro lugar, ¿no? Digamos, bueno, con esta situación de emergencia sanitaria en donde salir a la calle corrió un riesgo, ¿no?, en tiempos de pandemia, y eso quedó cancelado de alguna forma, creo que los feminismos y las personas que nos dedicamos a la comunicación supimos canalizar eso un poco. Al principio, bueno, quizás con sobredosis de vivos y esas cuestiones, pero después ya se fue un poquito como administrando, ¿no?, ese tiempo, pero no, creo que solamente como que confirmó que las redes están siendo utilizadas para manifestarnos, que las redes están siendo utilizadas para decir lo que pensamos, para movimientos políticos, para mover el avispero, digamos, en términos de redes sociales. Ojo, así como aumentó un poco, aumentó, digamos, esa actividad, también aumentó el hostigamiento en redes sociales, ¿no? Yo hace dos años y medio que estoy en redes y nunca me hostigaron tanto como en esta pandemia, de hecho, me han armado chicos de 14 años con, me han armado un trending topic con sus características fake news, este, y tuve que hacer una denuncia penal y hoy tengo un botón antipánico por amenaza de muerte. Me gustaría no tenerlo, pero lo tengo que tener porque, porque aparezco en medios, porque, porque trabajo en medios y porque soy mujer y porque soy feminista y porque me han amenazado de muerte por existir, básicamente. Porque hago lo mismo que hago hace dos años y medio, pero resulta que en tiempos de pandemia este grupo de personas se encuentra por ahí con un poquito más de tiempo libre y deciden que es una excelente oportunidad para amenazar de muerte o de violaciones correctivas o enviar fotos de penes a mis cuentas y todas esas cuestiones que me han sucedido pero nunca me hostigaron tanto como en la cuarentena, digamos. Y hago lo mismo que hago siempre, pasa que ahora de repente se, no sé, se enteraron de que existo y decidieron hostigar. Por eso digo, ni hablar de esto de que en general el grueso de la gente tendía, o sea, pensaba que, bueno, como las femineidades, digamos, o las disidencias o las diversidades no salen a la calle entonces no las iban a matar o no las iban a violar y resultó ser que, digamos, las estadísticas demuestran que esto no es así. Por lo tanto, también, digamos, esta situación de la cuarentena crecen todos los crímenes de odio, digo, los aumentó, independientemente de que a nadie le gusta la situación de la pandemia, a mí no me gustaría estar en pandemia ni en cuarentena, la verdad que no, obviamente no es algo grato para nadie, pero, pero bueno, sí quedó demostrado que quedarnos en casa no ha sido la solución para las diversidades o no, eso no aumenta nuestra seguridad. Así que, o sea, así que sí, las redes sociales han demostrado que los feminismos tienen recursos para poder seguir difundiéndose, pero también aumentaron los hostigamientos, no solo a mí, a otras feministas visibles como pueden ser Ophelia, Maca Sánchez, por nombrarte personas, digamos, ¿no? Pero bueno, es uno de los precios que se paga por estar en redes y por poner la cara que no me arrepiento ni nada, me gustaría que no pase, pero pasa, pero bueno, quería como, digo, así como está lo bueno de que supimos aprovechar las redes, también hubo aumentos de hostigamientos, digamos, y no es una cosa menor, eso quería decir. Para mí, en ese caso, me gusta mucho hablar de habitar los territorios digitales, me parece que es un ejercicio que tuvimos mucho más que, por si bien hace rato veníamos con esa idea, como dice Sol, siempre fue como un camino de encuentro con las redes sociales, más que nada con compañeros que estaban en otros lugares, pero también pensarlo, ¿cuál es ese modo de habitar y cuál es nuestra identidad? Digamos, como hablábamos hoy, si hablamos del anonimato, por todos estos riesgos que tenemos, si hablamos de poner la voz, ¿quiénes somos en los territorios digitales? ¿Tenemos nombres regidos? ¿Somos mujeres poniendo la voz? ¿Quién está emitiendo ese mensaje? Entonces, me parece que ahí se plantearon varias preguntas a inclusive gente que quizá nunca lo hizo, nunca se hizo esa pregunta, digamos, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad digital más allá de mi perfil en cualquier red social? Porque a partir de ahí, aparte, entran otros territorios que, aparte de las redes sociales, que tienen que ver con esto, con la millonada de videoconferencias y cursos que tuvimos accesibles, que eso está buenísimo, porque me parece que de repente nos dimos cuenta, yo entiendo que la presencialidad nos brinda otras cosas, pero de repente nos dimos cuenta que compañeras de todo el país podríamos estar participando de algo que quizá muchas veces en el interior, mal llamado interior, nos quedamos bastante afuera de muchas voces o muchos encuentros, o tenemos que estar generando todo el tiempo a los propios, y ahora de repente tenemos acceso a todo, a todo, y en realidad es algo que siempre pudimos haberlo tenido y no se dan como esas iniciativas y ahora están abiertas las puertas, entonces, en ese sentido, las fronteras un poco entre nosotras me parece que se diluyeron un poco y eso es hermoso, me parece que está buenísimo celebrarlo. Después territorios como Wikipedia o como un montón de lugares para construir el conocimiento, digamos, donde estamos poniendo toda esa construcción, qué es lo que queremos decir, qué queremos hacer con todo eso que sabemos, desde un video de Instagram, convocando a alguna compañera que cuente algo nuevo, desde un artículo de wiki donde tenemos un montón de información que podemos empezar a volcar, esto que nos pasa siempre, ¿no? El gran ejemplo de Bimbo hablando de misoprostol en el prime time, digamos, explota el artículo de wiki de gente googleando qué es misoprostol, o sea, bueno, ¿qué pasa con esa información? ¿Quién está construyendo esa información? ¿Quién está hablando de aborto en Wikipedia? Empezar a habitar los territorios de ese lugar, o qué pasa con todo el conocimiento que tenemos, la cantidad de libros y cosas que circularon entre nosotras, debate afuera todo el derecho de autor, pero víanme, si no recibieron un montón de material que estuvo buenísimo, que fue el momento también de aprenderlo, de comunicarnos desde ahí, en ese sentido yo celebro un montón la nueva virtualidad, como me gusta llamarlo, digamos, más allá de los mambos, de todo lo que pasamos, de los sobreconectados que estamos, de nuestra vida, me parece que hubo ahí como un giro también que nos empezó a mirar de otra forma esos vínculos y ese modo de transitar, tratando de ser un poco positiva, y tratando de ser todo lo que dice Sol sobre los haters me parece que es algo que se incrementó, que existe y se potencia, debemos de estar mucho más tiempo con los dispositivos, quizás viene por ahí, nos exponemos más, y también el encuentro, el encuentro con compañeros, me parece que nos falta un montón, nos falta un montón la charla, nos falta un montón acompañarnos, fue cuando hablamos de toda la carga que significa trabajar un montón de temas tan heavy, y nosotros tratando de ser profesionales y hablando, bueno, pero toda la carga que nos llega, que nos acumulamos, y no poder compartirla con compañeras, con tomarte un porrón, con poder hablar y intercambiar esas cosas, que el encuentro sea diferente, qué pasa con las asambleas, acá era muy, era un lugar muy recurrente, la asamblea de Ni Una Menos, donde nos juntábamos organizaciones de todo tipo, había discusiones, de cosas que a veces no te sentabas a pensar vos, porque no eran cosas que estaban discutiendo en tu organización y te chocaban con eso, bueno, ahora la virtualidad con eso es un poco más difícil, si bien hay asambleas virtuales, no es lo mismo que la discusión ahí, que estar compartiendo, que estar, y es salir a la calle, al ocupar la calle, me parece que el 24 de marzo nos dimos con ese, de hecho pudimos salir, pudimos juntarnos, y de repente el 24 cuando quisimos volver a estar ahí, nos dimos cuenta tenemos que colgar un pañuelito y estar encerrados, y fue como, uff, fue un montón eso, cuando siempre nos encontrábamos, que son lugares para encontrarnos también, y bueno, a partir de ahí empezar a reconstruir eso, pero bueno, creo que tiene como tanto positivo como tanto negativo, ojalá que sepamos absorber lo mejor de cada cosa, ¿no? Buenísimo, chicas, muchas gracias, sí, yo creo que hay como un lugar de la emoción que quizás como, por un lado parece muy fácil transmitirla por redes o por internet, o decir, ¿cómo estás? ¿Estoy así? ¿Qué sé yo? Pero por otro lado hay algo de lo humano de la emoción y de lo corporal de la emoción que quizás en este momento está como muy difícil, y que quizás hace también a las redes y a los vínculos feministas en general. Cierto que después hay otros lugares que sí son valiosos y coincido súper con Titi en esto de los cursos que aparecieron, de poder encontrarnos en otro lugar, de lo federal, me parece que también incluso para las personas que vivimos en Buenos Aires como que notamos muchísimo más la participación de personas de otras provincias también estando y como que eso también es re valioso porque nos permite conocer otras realidades que siempre las conocemos pero no hasta que estamos ahí compartimos y construimos me parece que eso está buenísimo. Pero bueno, para no quitarles más tiempo les súper súper agradecemos por haber estado acá, por compartirnos sus opiniones y bueno, por haber formado parte del ciclo de diálogos. No sé si quieren decir algo más para cerrar, invitadísimas. Me sentí súper cómoda, obviamente compañeras, hermoso todo y que está re bueno poder hablar de estas cosas. Ahí temía un poco que podía aportar pero bueno, creo que cada una está construyendo lo que puede, lo que sabe desde el lugar que puede así que bueno, está bueno. Gracias por la mirada federal donde siempre voy a quien me dé. Gracias, gracias por tenerme en cuenta y siempre me honran con este tipo de invitaciones de grupos de mujeres que están organizadas, que luchan y que... Así que bueno, muy agradecida y me honran mucho con la invitación así que bueno, a seguir construyendo y un placer haber conversado con las tres. me llevo cositas para pensar también, así que gracias. Bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.